Quiero decirles que hoy es un día muy especial. Eva y yo nos vamos a casar. El gran temor de Teresita se hizo realidad. Mamita, solo tú podrías hacerlo cambiar de opinión. ¿Aló? ¿Señor chamán? ¿Cuánto me cobraría por una sesión de espiritismo? Estamos aquí reunidos para pedirle a los apos nos comunique con Nelly Camacho. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Nelly Camacho, Nancy, si estás aquí, danos una señal.